Hola, ¿qué hace? Buena gente, soy Adikulio y hoy viene otro vídeo de novedades de Konami y es que ya me han hecho un poco el... el chivatazo en el Discord y tiene bastante mala pinta hoy pero bueno, como siempre estamos aquí al pie del cañón, Konami nos refuerza, nosotros sí así que vamos a intentar hacerlo, pasarlo lo mejor posible, vamos a repasar las novedades y poco más, la verdad, Konami nos refuerza, ha salido FIFA a Tatkabos, vale, ya... no sé yo me resisto a jugar a FIFA, pero hay mucha, mucha gente de comunidad que está jugando ¡Cartitas, hombre, épicos! Bueno, Showtime son, parece, ¿no? Hardworking Players y le han puesto a Gabi, la verdad es que la carta es un poco distinta, creo que la del año pasado Gabi, Mainu y Walker, vale, vamos a ver qué tal están y los tres épicos de lunes, Eric Antona, Michael Owen y Rosicky, el polaco para los amigos tenemos aquí un Brunito Fernández de regalo, vale, encuesta de la jugabilidad hacer la encuesta, yo la estuve haciendo, creo que la misma, ¿no? la que pusieron hace una semana o dos hacer la encuesta porque aquí nos preguntan qué nos gusta más de la jugabilidad si más regates, si más ping-pong y ciertas cosas que no van nada enfocado al contenido que es lo que muchos de nosotros estamos diciendo al final el gameplay te puede gustar un poquito más, un poquito menos pero el gameplay sigue estando más o menos en su línea y bueno, no sé, no sé, es que no sé cómo, cómo no rajar de coraje porque estoy un poquito cabreadito empezamos por, vamos a ver las misiones 800 millones de downloads aquí tenemos, bueno, gps alguna monedita por aquí vale, Brunito Fernández vamos a ver si se ve el, el, el Brunito, un segundito tenemos aquí un Brunito Fernández ya sabéis que tenemos aquí el metajuego de Konami que es hazte con todo, los Brunitos hay más de 10 probablemente ahora ya más cerca de 20 que de 10 ya que lo miramos y un Matisse de League que probablemente esté bastante chulo y un Sirxy tenemos Brunito y Joshua ¡Joshua! que habrá que verlo como está yo tengo muchas, muchas ganas de tener a a un Matisse del, 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 del Milán del Manchester ¿qué pasa? que probablemente sea súper lento pero bueno, yo soy fan de los, de los lentos así que, bueno, login bonus habrá que ver si en el, en los objetivos de campaña o en el login bonus ya irán cayendo como han ido cayendo los, los diferentes regalitos así que bueno, gracias Konami si a alguien le interesa os pasáis por el Discord y lo, lo subimos porque no creo que sea, ninguno de los tres es una estrellita pero bueno, lo vamos a subir uh, tenemos lo, lo, lo del, lo del eventito luego miramos los jugadores pero vamos por orden como siempre vamos con los eventos uh, ha cambiado el color este a mí me ha llamado mucho la atención este color tenemos evento del Spanish Clubs eh, cooperativo contra la IA que lo, que lo hagan ellos si quieren y Partner Clubs experiencia por ocho que nadie, ya, ya a esta altura nadie está entrenando los jugadores así que Konami métete la experiencia por ocho por donde eh, la espalda pierde su gasto nombre estos son entre eventos de posición que yo había entendido que no se podían repetir pero yo otro día estuve probando un jugador y me seguían repitiendo eh, posiciones que ya tenían así que F para Konami bueno, un evento distinto a veces sé que es un poco mierda pero le pedimos cosas distintas y mi no, Konami jejeje se ha forzado entre comillas de poner equipo de pan así que bueno eh, ¿qué ha pasado aquí? ah, esto es lo que decían en el Discord que han quitado el evento de de los Cops ¿por qué? Konami dice no eh, FIFA ¿qué va a salir FIFA? ¿o estás a pasar esta semana? o sea, ¿qué va a salir FIFA? ¿el 11 contra 11? ¿están viéndose la gente masivamente de los Cops de del PRO al 11 contra 11 FIFA? dice Konami ¿para qué? ¿para qué lo vas a poner? si la gente que juega FIFA que se divierte los chavales venga estamos por culo nos quitamos el evento de cooperativos y tenemos el Spanish Clubs ¿vale? por suerte han quitado la mierda esa vida inteligente ya tenéis en el anterior vídeo mi opinión sobre eso y se viene rajada al final del vídeo yo creo que sí se viene rajada porque estoy bastante bastante caliente calentito 50 centimitos de evento y pocos a más ya funciona por cierto ya funciona la tienda de puntos de fútbol después de no sé semana y media dos semanas sin funcionar para PC al menos ya podemos conjear Vinicius Yoricio Jr tenemos aquí uniforme que no hay y el objeto a mí se me caducaron no sé cuánto 5.000 puntos o algo así y que no pude usarlos con a mí bueno es lo que hay con a mí los Rosa Points ya no sé tengo muchas ganas de rajar vamos a ver aquí si están Brunito si están aquí el Derick y el otro si están por aquí escondidos no 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 quiere hacer esto a ver si están por aquí escondidos si no pues están en Loginball es que no me ha quedado claramente queda bastante más claro en la fotito esa que hemos visto de Brunito y sus amigos pero parece que no parece que van a llegar todos en Loginball lo menos eso es la intuición que tengo yo pero bueno recordad que esto no es un juego de fútbol de estos juegos de colisionar cartas así que vamos a ver las cajitas de hoy Hardworking Players tenemos un Gabi que bueno no está mal pero ya hemos visto si habéis canjeado cuál fue el nominativo el último así uno que mucha gente tenía no sé si era nominativo ya el de la vuelta de las lesiones que está bien es un follari centrocampista pero tampoco no tiene ninguna locura es un juego de huecos este tiene bastante más finalización así que probablemente este sea más interesante que el que regalan tiene mucha agresividad y bueno a ver un poquito ya todos cómo funciona tenemos a Mainu que la versión que yo probé que era un Rosa Points le faltan muchas habilidades mira lo han fundido habilidades coquetita es un jugador joven que va que va mejorando así que está guay centrocampista bastante completo vale metros 75 65 kilos follarín tiene buena pinta pero claro yo no recomendaría a nadie a estas alturas tirar a esta gentuza pero bueno vamos a ver Walker con Bastión Walker va a estar muy bien me han pasado una capturita que llega a números defensivos 93 95 así que va a estar muy muy tocho Kyle Walker además es un jugador que defiende muy bien la longitud esa de pierna hombro ojete oreja está bastante bastante interesante muy rápido tiene 90 90 velocidad de aceleración y 90 y pico de actitud ofensiva tiene un poquito de salida de valor así que Kyle Walker y con Bastión roto vale Kyle Walker roto y el otro lo poco bueno si te cae mientras buscas a Walker bien recomendaría tirar esta caja pues yo que sé tal como está Konami no recomendaría tirar a nada en el disco pero están diciendo es que no me apetece ni hacer los partidos de tirar players de week porque si hay tanto tiempo como nosotros aquí desde el principio ningún jugador de estos de players de week te van a mejorar tu equipo de hecho estuvimos pasando lista el otro día y del año pasado creo que de players de week se salvaban eran 5 creo que unos 5 más o menos alrededor de 5 el Frenkie de Young ese que era central bueno había 5 como mucho jugadores que eran mejores que las cartas estándar así que o sea muy por encima nivel de un épico para que nos hagamos para decirlo así que todos nos intentamos regalar un montón de épicos el otro día así que ya la mayoría de gente tiene tiene el equipo montado así que es muy 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 poco probable que ninguno de estos venga aquí a sustituir alguno de tus titulares a no ser que seas nuevo entonces pues oye poco jugando o hayas triturado muchísimos jugadores cuando se le caducó el contrato así que bueno tengo aquí finalización 88 me gusta Palmer con todo de balón bien para mí es demasiado alto para el perfil un poquito que estamos buscando porque no tiene contacto físico si tuviera contacto físico 80 te lo compro pero tiene como lo malo de ser alto y no tiene lo bueno de ser alto así que para mí Cole está bien pero hay mejores pero sí que es verdad que tiene muy buenos números 84 64 velocidad de aceleración ya no te costaba nada con a mí haber puesto 85 tiene empuje finalización control de balón potencia tiro así que a ver está muy interesante yo creo que este mejora bastante el que aquel que regalaba un gratuito así que vamos a ver David ya lo ha hecho Jonathan velocidad de aceleración muy bien finalización muy bien cabecear como hay contacto físico va 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 fornidito ves esto es lo que a mí me gusta ahora con el nuevo meta pues le puedes sacar un poquito más de jugo a Jonathan David que antes no podías croquetilla bueno yo creo que está bien lo he dicho bueno luego haremos resumente de la cajita pero no mejor haremos Braithwares tenemos aquí defensa de creación marcaje intercente da bloqueada superitaria viene montado ya piroto lucha además quema entralizante bastante bastante sensato este Jarrett para evento temático bien la semanita que está en A o B lo pone esta semanita que toca lo pone suplente lo va probando pero bueno de velocidad no está súper chetado pero tampoco súper lenta así que bueno en la línea Kangin Lee velocidad de aceleración bueno me gusta más 85-85 pero lo que hay Kangin Lee está bien yo tengo un nominativo o de pase de partido no me acuerdo cuál fue fue que está bastante chulo porque lo que os he dicho lo montas todo más o menos de 85 más lo que significa es un jugador muy completo pero luego no acaba de destacar en nada sí que es muy bueno que tiene 1.73 68 kilos y es un bastante follarín se mueve muy bien tiene el centro de la edad abajo es un un jugador interesante pero no llega a ser roto en nada entonces eso ya poco en función de vuestra manera de jugar yo prefiero jugadores que sean un poquito menos completos pero la rompan en algo eso es lo que yo recomiendo desde aquí pero cada uno para su manera de jugar quizá le funciona lo Celso yo creo que se queda un poquito atrás pisadita Neymar tenía croqueta pisadita normal y baja gorrosca tiro larga distancia remate pase pase bien lo veo muy bien de habilidades lo Celso pase bien regate bien contra el balón es jugar de montones sinceramente un media punta grado de juego esta semana si te sale y está en aire antes de probarlo pues no te va a hacer mucho daño pero no sé Sergio Gómez media punta a jugar de huecos velocidad de aceleración bueno pase muy bien regate ¿cuánto mide? metro 71 croquetilla una pena le falta regate 4 estrellas bueno para 4 estrellas está bien pero como Konami se la suda enormemente poner eventos temáticos por estrellas y cosas así pues se va a quedar ahí en el pozo en el pozo del misterio sin usar Van de Men vamos a ver qué números tiene Van de Men muy buena velocidad no Konami ponle 90 actitud defensiva no sea rata no tiene empuje no sea rata Konami ponle 90 tío que más te da sí 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 la gente va con el Van de Men de GPS no me toque los huevos Konami tío que el Van de Men de GPS tenga mejores números que el que el jugador destacado de la semana como estoy hoy como estoy hoy eh espacio en profundidad para el cruzado o sea que van a dar con marca que se da bloqueado viene viene montadísimo así que bien Van de Men bien eh mañana a ver como el numerito lo han puesto desviar bajo el resto cumple sí lo he dicho si tenéis cuenta nueva puede funcionar hasta que tengáis uno mejor si no pues bueno todos los balones que despeje y nada no los pies de Rummenigge ya sabéis cómo funciona eso Timber lateral ofensivo muy buen número me interesa lateral ofensivo este es Kripito Timber centrador a ver si lo han puesto tiene pase cruzado pase cruzado marqué gente de la bloqueada subidateria bueno tiene un buen es un buen mañequito este no es muy alto no lo pongáis de central yo no recomendaría ponerlo central pero lateral ofensivo está bastante bien va a robar muchos balones me gusta sí Jurri en Kripito Tinker me gusta Budimir ahora hizo un buen partido es lo que hay lo que hay no te destrozó los gente a los culerdos pero es lo que hay en su línea finalización cabeceo contacto físico y poco más un tronquete arriba para el que lo guste para aquellos que quieran repetir el partido del Barça pues es lo que hay aquí tenemos Nakamura este no sé quién es Keito Nakamura de la Ligue 1 del Reims croquetilla tiro al cristal en financiación acrobática renata per toque pase de profundidad y para bajarnos con rosca bueno para la plantilla de equipo japonés y poco más finalización 82 está prolífico bueno no pinta mal no pinta mal equipo temático 4 estrellas para 4 estrellas está muy bien para 5 estrellas está al límite resumen de la cajita no sé chicos me ha gustado Van Den Ben Cole y David Timber también pero no creo que ninguno entre en ninguna plantilla tope hoy en día ninguno sinceramente así que bueno a mí bueno recuerdo tirarla gratuita que no hemos mirado si estaba me imagino que sí y poco más a ver Super League bueno Liga Turca tenemos Yilmaz Musrati Souza Wink Kenny y Brunoglu y Satka y Osterwalde bueno si alguien quiere que revisemos alguno es base por el disco porque no me veré tiempo en esta basura Konami por modos de juego no más cartas estamos ya hasta la polla Konami de los destacados tenemos un Cantona en un momento un triple no sé que no los tiene uuuh tiene mucho regate como era tronquete no contaba yo con que le pusieran tanto regate pero bueno tanto físico está bien podría estar bien enganche Cantona yo no es el jugador que estoy buscando Michael Owen si es como los que ya hemos sufrido mucho en divisiones tiene pinta de estar rotísimo le ponen 8 puntitos finalización que da 90 probablemente Owen sea el mejor de la caja que tenemos además Rosiquillo creo que es del montón Probeu no decían Rosa Points o en esta cajita que estaba este de relleno está ahí para rellenar y ya está un poco más la verdad pues cajitas esta de la liga inglesa española e italiana recordad que aquí recomendamos comprobar comparar los jugadores que hay aquí con los que ya tenéis porque es posible que tengáis un Pedri mejor que este un Jara mejor que este simplemente estar atentos lo de Gartel el estilo juego ya analizamos estos jugadores vale si simplemente estar atentos cuando pueda que hace análisis de esta cajita tenemos ya la de Drop A me falta el de Fernando Torres vamos haciendo pero la verdad que estoy bastante desanimado con el juego las novedades que pusieron en el Fútbol de 25 fueron muy muy pocas el hype duró poquísimo después veníamos de semanas de una caída en picada de Konami de no meter contenido pensamos que para poder meter cosas en el Fútbol 25 le ha sudado la polla ha decidido meter ayuda para los noobs y ya está y bueno y el regacito de la pisadita que bueno y el contacto físico eso no lo vamos a criticar eso no os ha gustado pero no es suficiente así que bueno los nominativos lo de siempre revisad si tenéis un equipo completo de la J-League y si no rellenadlo con estos luego la la turca y luego la brasileña porque en orden de eventos de aparición en mi opinión son estos los que más aparecen los nominativos Ter Stegen hace gracia tener uno que haga la pisadita de Neymar John Stone se mejora un poquito lo que vimos en el del país de Inglaterra Vitinha es un foyer bastante interesante y Mandue que muy rápido extremo creo que llegaba a 80 finalización pues lo mismo no lo mismo no lo mismo no llega en Sufati aquí llamo en Sufati los extremos 90 90 velocidad cerración mucho regate y 80 en infinitación que es lo que le pedimos a un extremo gracias DJ Niko Mix por el sub pero a ver cuando acaba esta mierda ya 6 días bueno para la semana que viene tenemos nominativos nuevos a ver si Konami le da por meter contenido nuevo no creo así que así ha sido y así os lo hemos contado chicos yo lo lamento yo sabéis que soy fan aquí de fútbol estoy contentísimo con el gameplay pese a que este en concreto no es el que a mi más me gusta me gusta más uno de regates pero bueno es lo que hay sé que con el pimponeo puedes llegar más lejos no es que no se pueda regatear simplemente a mi me gusta el tipo de gameplay pero yo creo que ha llegado un punto ya después de tanto tiempo que necesitamos algo más Konami ya es un juego free to play tenemos que entenderlo Konami te está tirando por la ley de mínimo esfuerzo sacar máximo rendimiento con cartas con el mínimo esfuerzo y a uno nos estamos cansando ya no sé chicos no sé vuestra opinión con el tema yo creo que ya no hay el tema de sacar precisamente poner los cooperativos limitar los cooperativos al fin de semana es una estupidez soberana cuando no hay más modo de juego que divisiones y eventos que los eventos acaban rápido pero el tema ya que los quiten directamente porque le sale la punta a la polla ya es desastroso o sea mucha gente que dijo que no iba a tocar un FIFA en su vida se está pasando en bandada FIFA Konami haz lo que tú veas pero para mi es que no hay nadie al volante en Konami no lo entiendo no lo entiendo no soy capaz de entenderlo así que nada yo voy jugando de vez en cuando ayer entré a hacer los eventitos di que estaba el eventito ese de la mierda del asistido ni lo hice hice el otro y venga vamos a ver así que nada Konami tú mismo tú mismo no se estás perdiendo por por tu desidia así que desidia Final Fantasy un abrazo a todos que viva Harry Maguire y adiós si quieres conseguir una camiseta como esta pero de tu equipo o de tu selección o de Harry Maguire que probablemente quieras la de Harry Maguire pues ir a la web de nuestro colaborador que tiene muy buenos precios si además usas el código DADDY tendrás un 10% extra y si yo te digo si vas a comprar una camiseta échale un vistazo porque está muy bien de precio no te cuesta nada extra y a mí me apoyas así que es una buena manera de que ganamos los dos ¿no? y nada deja tu poderoso like si te ha gustado el vídeo si no te ha gustado déjalo un dislike claro que sí yo a tope a tope con eso si has chichado hasta el final y no te ha gustado deja tu like y deja tu comentario diciendo DADDY no tienes razón por esto y por lo otro y pero sí sí suscríbete que estoy viendo que la mayoría no se suscribe que estáis viendo aquí de gorra los vídeos los vídeos de gorra de gorra así que nada voy a dejar otro vídeo por aquí que creo que te puede interesar y nos vemos en el siguiente vídeo adiós